Año 1974 Nos encontramos en la zona de San Isidro Cuya armonía se ve resquebrajada Ante la aparición de un joven Nombrado Francisco Antonio Laureana Quien subsecuentemente quedó en la historia De los casos policiales como el sátiro de San Isidro Termino que le fue inculcado Tras que el muchacho cometió al menos una docena de crímenes Contra mujeres jóvenes en su mayoría menores de edad Música 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 El placer del pozo de los asesinos El placer De estar en el filo De ser descubiertos De que su fachada se vea derrocada Es incluso tanto este placer Que el Maduro Superandi de La Oriana Consistía en volver semana más tarde Al lugar de los hechos Al lugar donde cometió estos asesinatos Volvía con una pertenencia de la víctima Y se regodeaba Se regodeaba Recordando ese momento Un instante de placer Placer que aparentemente no podía Recibir en su vida cotidiana Con su mujer De hecho su mujer declaraba en los diarios Que La Oriana era muy activo Sexualmente Que tenía un apetito Que era aparentemente insosegable Insosegable Y como La Oriana mantenía este apetito Como lo saciaba Haciendo lo que hacía Violando y matando Violando y matando Hasta que su actitud De degenerado dejó un patrón Y fue visto por un testigo Gracias a este testigo Pueden dibujar un intiquit Que la policía pegó a lo largo y ancho De San Isidro Todo el mundo estaba con los ojos abiertos De hito en hito Esperando Temerosos Temerosos Pero Aún así con ganas de Ponerle ojo encima A este degenerado Esperaban verlo Por fin verlo Llamar a la policía Y decirle Acá está Lo encontrábamos De este no se escapa Y terminó pasando Terminó pasando así Una chica Una jovencita Una menor de edad De hecho Lo vio Y Avisó a su madre Y su madre llamó a la policía Y la policía Lo persiguió A la Oriana La Oriana corrió 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 Se esconde en una mansión De la zona Pero El perro de la casa Lo olfatió Y la policía Clamando en defensa propia Lo acribilló a balazos Coráënt Cámara Corrió Corrió Y la policía Corrió Corrió Gracias.